Hola que tal Félix Miranda nuevamente con ustedes Bueno, bien, en este corto video que les voy a presentar a hoy lo que quiero es recordarles que hace los que por lo menos tenemos 10 o más años de dar clases en la universidad no podemos olvidar cuando se nos asignaba un curso y preparábamos aquellas famosas antologías y si teníamos carro nos iba muy bien cuando las llevábamos a la universidad y cuando teníamos que viajar en taxi o en autobús pues ya pueden imaginarse los que no les tocó y a los que nos tocó pues ya sabemos lo que se vivía y por otra parte también cuantas veces llevamos las antologías muchas de ellas no nos fueron pagadas por nuestros estudiantes bueno, lo que pasa es que ahorita ya eso es solo historia es una cosa del pasado y más bien nos sirve como anécdota para lo que estamos viviendo y lo que podemos contarle a las futuras a las generaciones actuales y a las futuras generaciones que se adentran en este campo de la de la educación universitaria y además de eso también teníamos que todas las prácticas eran en hojitas eran en papeles este a mano eh además íbamos cargados de libros de para libros de texto para consulta pues bien eh es probable que algunas personas que todavía eh estén dando clases después de tantos años sigan con la misma rutina eso no a la larga no es culpa de de ellos porque pues todo es parte de un aprendizaje hoy lo que quiero mostrarles es como de una manera fácil sencilla podemos irnos olvidando de tantos papeles de tantas antologías puesto que sin duda alguna ya la mayoría de nosotros portamos una una laptop cuando vamos a a dar clases y entonces pues los libros de texto sin duda los tenemos almacenados ahí pero también les voy a mostrar en este vídeo como ustedes pueden eh manejar sus ejercicios eh sus las prácticas que van a asignar eh sin tener que recurrir al papel o al documento físico y además de eso les aseguro porque lo venimos practicando a los estudiantes les fascina les fascina porque ellos tienen sus dispositivos móviles tienen sus tablets tienen sus laptops y por eso es una práctica que tal vez y yo espero así este vídeo les pueda servir lo que vamos a hacer es eh aprender a crear un documento en Google eh específicamente en Google Drive lógicamente para eso pues debemos de tener una cuenta en Google y si no teniendo una cuenta en Gmail una cuenta de correo en Gmail ya de hecho sabemos que vamos a tener una cuenta en Google eh como yo la tengo voy a acceder a a mi cuenta de Google aquí ya estoy yo dentro de de Google y nosotros vamos a ir acá donde dice aquí donde vemos estos cuadritos a la par de del nombre de la cuenta que en mi caso es Félix me voy a ubicar acá y Google me va a desplegar todas las herramientas con las que podemos trabajar que ya en algún momento vamos a hablar de algunas otras de ellas para este caso voy a ir a Google Drive lo tenemos acá donde está este triangulito donde tengo el cursor en este momento y voy a darle clic para que ustedes vean lo que se va a desplegar todo eso que ustedes ven acá debajo de donde dice mi unidad son trabajos que hemos venido utilizando con nuestros estudiantes y eso lo que significa es que cada uno de esos trabajos que yo he creado cuando se los entrego a los estudiantes lógicamente ellos los acceden a través de sus móviles de sus tablets o de sus computadoras ellos ahí mismo responden y resuelven los trabajos y yo inmediatamente puedo ver sus respuestas antes de aprender a crear un formulario de este tipo voy a darles un ejemplo aquí por ejemplo tengo este está cargando y aquí pueden ver que dice caso 1 formación de despachos para ser resuelto y analizado en clase los estudiantes entran acá y ellos aquí van viendo las las preguntas en sus dispositivos que estén usando y ellos ahí las tienen accesibles para poder este resolverlas voy a cerrar nuevamente acá y ahora acá vamos a ver como estas son las respuestas que cada uno de ellos dio a las diferentes preguntas bueno ya tenemos una idea de que se trata les muestro nuevamente aquí está el caso número 1 si ustedes se ubican acá pueden ver que acá dice respuestas y si se ubican acá está sin respuestas que es el que ellos van a a resolver dicho esto y espero que he entendido esto vamos a ver cómo se crea un documento de eso acá donde dice nuevo aquí donde tengo la flechita del cursor ahí vamos a dar clic y vamos a ir hasta acá donde dice más donde dice más nos da otro submenú y vamos a ubicarnos donde dice formularios de google ahí es donde vamos a clicar vamos a hacer clic ahí muy bien vean que sencillo es hacer este formulario para luego llevarlo a la clase o bien para asignar un trabajo para dialogar es tan sencillo que cualquier persona sin ningún conocimiento técnico lo puede hacer aquí dice formulario sin título pues le vamos a poner un título y el título que le voy a poner ahorita acá es práctica para vídeo ya tenemos el título dice descripción del formulario le vamos a poner algo como realizando práctica para para grabar vídeo relacionado con formularios de google ya tenemos el nombre del formulario y ahora inmediatamente el sistema nos pide la la pregunta número uno pues no no le numera pero dice título de la pregunta lo que les recomiendo es que siempre lo primero que pidan acá sea el nombre porque si si no ponemos la solicitud del nombre pues después cuando vayamos a la hoja de respuestas no vamos a saber quién fue el que respondió entonces aquí vamos a poner título de la pregunta decimos nombre y aquí donde dice texto de ayuda le indicamos al estudiante escriba su nombre completo bien aquí donde dice tipo de texto vamos a desplegar un menú y me da varias opciones para este caso vamos a trabajar aunque hay varias opciones para este vídeo vamos a trabajar con la opción texto de párrafo y aquí vemos aquí donde dice su respuesta más extensa ahí es donde las personas van a darnos la respuesta algo algo importantísimo es que nosotros acá le marquemos que la pregunta es obligatoria porque si a la persona se le olvida poner su nombre nos quedaría el trabajo sin el nombre de la persona mientras que si a él se le olvida él no va a poder no va a poder enviar el formulario y entonces va a revisar qué fue lo que ocurrió entonces le vamos a poner pregunta obligatoria y ya está lista esa pregunta tenemos la pregunta número uno que en realidad no forma parte del cuestionario o del trabajo que vayamos a asignar pero para nosotros es muy importante le damos ok para ya dejar finiquitado esa esa digamos esa obligación estamos listos ya tenemos la primera ahora aquí podríamos nosotros hacer dos cosas si solo queríamos que nos mandaran el nombre le damos enviar formulario pero no es eso lo que queremos yo voy a trabajar con tres elementos el nombre y otro requisito que no deben pasar por alto que es el correo electrónico el correo electrónico es muy importante para nosotros por muchas razones una para la comunicación inmediata con el estudiante para devolverle su trabajo y la otra es para ir contando con una base de datos que los que estamos un poquito en el comercio electrónico y que damos seminarios damos cursos damos charlas pues necesitamos ir creando una base de datos un tema que en algún momento vamos a tratar como ya terminé esa pregunta ahora vamos a poner la otra y le vamos a dar acá donde dice añadir elementos me va a dar aquí la opción noten que aquí ya está la primera que dice nombre este asterisco que tiene ahí rojito significa que la pregunta es obligatoria entonces vamos al título de la pregunta siguiente y la vamos a poner aquí correo electrónico ok donde dice texto de ayuda vamos a ponerle por favor escriba su correo electrónico en el tipo de test lo vamos a dejar igual que el anterior con texto de párrafo y aquí es donde la persona va a escribir su respuesta donde dice su respuesta más extensa y que no se nos olvide que la pregunta también es obligatoria porque si no nos mandan el correo pues no vamos a poder comunicarnos con nuestros estudiantes o con nuestro público pregunta obligatoria y le damos ok ya tenemos dos datos importantísimos para nuestra relación con nuestros estudiantes y aunque este formulario puede ser tan extenso como queramos solamente voy a incluir una pregunta más para el ejemplo y entonces no enviamos todavía el formulario vamos a poner aquí a marcar o a clicar añadir elemento y me da para la tercera pregunta entonces digamos que aquí si vamos a trabajar con con un una una pregunta propia de la temática que estemos tratando yo le voy a poner el título de la pregunta formularios de google como estoy grabando un un vídeo sobre este tema entonces la pregunta va a ir direccionada a formularios de google en texto de ayuda voy a solicitar que me digan diga si le gustó el tema relacionado con con los formularios de google en el tipo de test vamos a marcar también texto de párrafo vamos a conectar por acá un poquito porque se nos está descargando y permítame solamente conectar la computadora a la corriente muy bien ya diga si le gustó el tema relacionado con los formularios de google contexto en texto de párrafo aquí va a ir la respuesta donde dice su respuesta más extensa y acá no se nos olvide pregunta obligatoria en le damos ok y ya por ahora no vamos a hacer más grande este trabajo este formulario vamos a dejarlo ahí ya revisamos si todo está bien y si nos parece que todo está bien entonces ahora sí podemos darle enviar al formulario observen lo siguiente enviar cuando le damos enviar al formulario vean que acá donde dice enlace para compartir observenlo bien enlace para compartir yo lo marco lo voy a copiar clic derecho copiar voy a abrir acá un blog de notas y voy a anotar la dirección ahí la pego ahorita voy a explicarles para qué me va a servir esa y voy ahora a ir aquí donde dice insertar y entonces me va a dar otro código este código probablemente si usted no tiene aún un blog o no tiene un sitio web probablemente no lo vaya a necesitar sin embargo no está de más que también lo copie lo pega aquí en la en el blog de notas ya tenemos los dos guardémoslo por si ocurriera algo guardémoslo pongamos acá pongámosle como nombre al blogcito de notas práctica vídeo ahí por aquello de que vayamos a perder la conexión o se nos vaya a apagar la computadora muy bien ya aquí este podemos cerrar esto acá y si queremos también podemos cerrar el formulario ya el quedó guardado en google y vean que interesante lo que va a ocurrir ahora si usted no tiene un sitio web o no tiene un blog no se preocupe todavía por eso eso no es ningún problema para usted hay algo que sin duda usted tiene y todos sus estudiantes tienen y es facebook si entonces tal vez incluso tengan un grupo ya formado de facebook tal vez tengan un whatsapp yo voy a trabajar aquí para el ejemplo con facebook voy a entrar a facebook y estando aquí en facebook yo puedo postear no importa que quede público más adelante podemos hablar sobre cómo hacer un poco más privado eso pero yo voy aquí en mi en mi perfil yo voy a pegar no perdón no esta dirección esta todavía no esta voy a borrarla vamos a borrar esto que está acá no es esta la que tengo que pegar la que tengo que pegar es este enlace que tengo acá ese es el que tengo que pegar aquí lo voy a pegar ahí observen y le voy a dar publicar eso es para que mis estudiantes cuenten con con la dirección donde está eso google convirtió esto en una página llamémosle una página web google lo tiene en formato de página web igual que el otro código que tengo solamente que el otro código es para insertarlo en una página web este es un enlace que usted puede mandar vía twitter vía facebook vía whatsapp vía correo electrónico aquí yo lo estoy poniendo en en facebook y ya él está en la página de facebook mía ahora todos los estudiantes pueden entrar a mi página de facebook y hacer clic en la dirección y veamos lo que va a ocurrir wow no funcionó no funcionó no está funcionando vamos a editarlo por acá un poquito ok lo que estaba ocurriendo ahí es que la la dirección estaba cortada como pudieron ver yo hice un arreglito acá yo edité aquí y me estaba quedando me estaba quedando cortada la dirección acá y lo que hice fue juntarla por eso no la estaba reconociendo facebook pero ya está la dirección tienen que asegurarse que la dirección vaya corrida toda a la hora de ponerlo en su facebook no se les olvide que había publicado un vídeo donde les enseñaba cómo editar publicaciones en facebook acá con la pestañita aquí lo editamos corregimos el reglamento ok perfecto ya hemos publicado la dirección ahora todos los estudiantes pueden ir acá y observen que ya tienen el la paginita eso se convirtió en una paginita por eso les dije que no importa si usted todavía no tiene un blog o no tiene una página web lo importante es que usted tiene una página aquí está hecha observen que eso es una página aquí tengo lo que lo he anotado ahora yo voy a asumir que yo soy un usuario un estudiante o alguien que está asistiendo a la charla y voy a hacerlo a llenar el formulario voy a hacer el requisito escriba su nombre felix un correo electrónico voy a escribir mi correo electrónico fmiranda arroba felixmiranda punto com y aquí donde me pregunta dígame si le gustó entonces yo voy a anotar excelente tema lo voy a poner en práctica listo ese era ese era el ejercicio esa era la práctica o ese era el examen incluso puede ser un examen que estemos aplicando pues bien como ya está listo vean que aquí me da la opción de enviar acá tenemos la opción de enviar y nunca se les olvide lo que dice acá nunca envíes contraseñas a través de formularios de google ok listo le doy enviar se ha registrado tu respuesta enviar otra respuesta ya eso no nos interesa nos interesa que ya enviamos el como estudiantes ya enviamos el trabajo muy bien voy a cerrar acá voy a cerrar acá también ahora vamos a ir ustedes como profesores como instructores como tutores van a ir a su cuenta de google y van a ver lo que lo que ocurrió como google ordena por orden alfabético vamos a buscarlo aquí en la p tiene que estar aquí abajo él no se me ha perdido él está aquí en práctica para vídeo observen que aquí tengo dos títulos práctica para vídeo y práctica para vídeo uno es el ejercicio el otro es la respuesta pues vamos a abrir la respuesta a ver el de la respuesta a ver qué pasó wow aquí me encontré que hay una respuesta está la fecha con su hora de cuando respondieron está el nombre de quien respondió lo observan acá está el correo electrónico acá y está también lo que el estudiante respondió qué bonito excelente si ustedes quisieran lo marcan acá desde aquí pone el cursor le dan copiar y lo pueden llevar si ustedes quisieran a un word observen vamos a abrir un word y vamos a pegarlo ahí ahí está la respuesta de el estudiante félix puedo eliminar esas columnas que nos sobraron y ya ahí tengo aquí está bien clarito lo que el estudiante félix nos respondió y así pude haber tenido todas las respuestas de los demás estudiantes bueno yo creo que tal vez esto para algunos de ustedes ya es conocido pero sin duda habrá algunos para quienes de nuevo y quise colaborar con este aporte espero que haya sido de su agrado lo que hemos visto y me despido de ustedes con un sentimiento de gratitud por ver este vídeo y también esperando que les haya gustado muchas gracias les habló félix miranda su amigo y servidor que les haya gustado que les haya gustado